Y noticia deportiva local, porque la camada M15 de Curne viaja a Santiago del Estero. Salir a Santiago del Estero a representar la provincia del Chaco, que es tierra de oportunidades, como quien dice. Y bueno, somos el único club de la zona que va a participar a este importante evento en Santiago del Estero, donde creemos que vamos a tener una buena participación, nos venimos preparando hace rato. Y bueno, vamos con la alegría y el entusiasmo de todos los chicos para representar a la provincia del Chaco lo mejor posible. ¿Cuántos chicos están? Están viajando 20 chicos, otros chicos nos han lesionado por motivos del deporte mismo, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo que se pueda con lo que tenemos. Sabemos de las condiciones de nuestros jugadores, sabemos de la templanza que tienen, del entusiasmo y de los valores que han inculcado en este deporte. Nos quedamos tres días, salimos hoy, viernes, vamos a estar todo el día sábado y volvemos el día domingo por la tarde. Llegamos a este lugar con el esfuerzo de todos los padres, agradecidos, y de la institución también que nos ha apoyado en esto, en este viaje que fue un viaje medio apurado, medio rápido, pero bueno, tuvimos el apoyo de la institución, el apoyo del gobierno, el apoyo de los padres que es muy importante para nosotros, ¿no? Y el esfuerzo de todos los chicos. Muchísimas gracias y buen viaje. Muchas gracias a NG Federal y agradecerle por estar siempre presente en cada momento de nuestras vidas deportivas. Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Jerez y mis expectativas para este viaje son más medirnos con lo que son los otros equipos del país y tratar de dar todo lo que tenemos, de mostrar nuestro juego y pasarla bien con mis compañeros. ¿Cuántos son los que están viajando? Creo que somos alrededor de 20 jugadores, con los managers y los papás que van. ¿De qué categoría son? Somos M15. Me llamo Bruno Pache. Bueno, mis expectativas son pasarla bien, medirnos contra otros equipos y bueno, dejar la camiseta en la más alta. ¿Vos cómo te llamas? Hola, buen día. Yo me llamo Gastón Molfino y lo mismo que a ellos, pasarla muy bien, medirnos con los otros equipos y dar todo por la camiseta. Bueno, ¿qué les representa o qué significa este club para ustedes que pueden viajar y que pueden realizar lo que les gusta, no? Y la verdad es que es un honor, por así decirse, representar lo que es esta camiseta, porque es un club muy lindo, somos muy unidos como equipo y es muy lindo participar en una clase de estos torneos que van todos los equipos de todo el país. ¿Se han viajado a Santiago otras veces? Sí, le hemos viajado el año pasado a ver un partido de los Pumas, a jugar contra ahí unos equipos de Santiago. ¿Cómo se estuvieron preparando para esta torneos? Y nos preparamos entrenando todos, tres días a la semana, mucho físico, mucho táctico y nos vemos bien preparados para este torneo. Bueno, yo te puedo preguntar, ¿qué es lo que estás llevando en la valija? Porque me imagino que llevas para compartir con todos tus amigos, ¿cuánto tiempo van a estar allí en Santiago? Y vamos a estar tres noches, no llevamos tanto porque es poco tiempo, dos remeras, toda la remera de entrenamiento, o sea, las medias, bucal, remera, pantalón, botín. Y nos vemos a las familias también que vinieron a acompañarlos, siempre el apoyo de tus padres. Sí, siempre están muy cerca de nosotros, siempre nos apoyaron desde chiquitos. Sí, bueno, a mí más que nada me emociona el torneo, poder representar al club porque, bueno, juego desde chico y, bueno, me gusta el club y, bueno, me apasiona esto. Más que nada el sacrificio por parte, bueno, de los papás que organizaron el viaje, también el sacrificio de conseguir las traffic para poder viajar y, bueno, y poder estar allá moviéndonos como podamos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.